Muy buenos días, gracias por la invitación, gracias por acompañarnos hoy en esta conversación sobre el proyecto editorial de la Corporación Otra Parte. Les voy a compartir, le pido el favor a los amigos que nos están ayudando con la logística, de que compartamos la página web para empezar a hablar sobre, muchas gracias, y entonces hablemos sobre el proyecto editorial de la Corporación Otra Parte. Primero, un poco de contexto. La corporación fue creada en abril de 2002 por iniciativa de los hijos menores de Fernando González Ochoa, Simón y Fernando. Ellos viajaron a Chile en 1999 con el propósito de turismo, pero allá conocieron un centro cultural dedicado a la escritora, poeta Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, que había sido además amiga de Fernando González, y conocieron entonces un centro cultural alrededor de una escuelita en la que ella había enseñado. Y dijeron, esto es lo mismo que debía hacerse con Otra Parte, porque en ese momento, en 1999, la casa estaba cerrada. Entonces llegaron, regresaron a Colombia con ese propósito, pero Fernandito se enfermó gravemente, finalmente murió, y a raíz de la muerte entonces de Fernando, del hijo de uno de los hijos menores del maestro y de doña Margarita, Simón, que había decidido crear la corporación Otra Parte. Simón además fue un personaje muy reconocido en Colombia, porque en tres ocasiones fue gobernante de las islas de San Andrés y Providencia. Simón entonces decidió crear la entidad con tres propósitos principales. Primero, difundir la vida y obra de Fernando González. Segundo, reabrir la casa Otra Parte como museo. Y tercero, convertirla en un gran centro cultural de proyección internacional. Y desde ahí viene pues la idea del actual parque cultural y ambiental Otra Parte. Pero en ese contexto entonces, fíjense que el primer objetivo es la difusión de la vida de obra de Fernando González. Entonces nos pusimos en esa tarea de muy temprano. De hecho, cuando se creó la corporación, ya existía esta página web dedicada a Fernando González. Entonces fue un proyecto mío, personal. Yo creé la página en 1999 con la intención... Yo he sido el lector de Fernando González desde 1991. Y con el ánimo de difundir su obra, creé esta página en 1999. Y por esa razón fue invitado a participar en la creación de la corporación. De manera que cuando se creó la corporación en abril de 2002, ya la página web tenía tres años. Y ya veníamos adelantando entonces esa tarea de difusión. Pero todavía no teníamos en ese momento una tarea, un proyecto editorial. En el aniversario, en el décimo aniversario de la corporación en la parte, cuando los herederos ya vieron que era un proyecto estable, que tenía potencial y futuro, decidieron entregar oficialmente a la corporación los derechos de autor de Fernando González. Y poco tiempo después, la familia de Gonzalo Arango, del poeta nadaísta, quiso hacer lo mismo y nos entregaron también oficialmente los derechos de autor de Gonzalo Arango. También recibimos derechos de cuatro libros del sacerdote Alberto Restrepo González, sobrino de Fernando González. Y así inició entonces nuestro proyecto editorial. Aquí tengo preparados una serie de enlaces para ir compartiéndoles con ustedes esa historia editorial en la que además jugamos dos papeles. Por ejemplo, ahora vamos a ver esto con mayor claridad. Cuando la corporación edita un libro, lo hace bajo el sello Ediciones Otra Parte. Este es el logo, más tarde les cuento la historia. Y cuando editamos, por ejemplo, libros con la editorial Eafit, ahí jugamos el papel de autores, dado que tenemos los derechos de autor. Empecemos entonces esta historia que comienza en 2006 con el payaso interior. Pero, ¿qué pasa? Que cuando abrimos la Casa Museo de nuevo, recibimos muchos objetos, documentos, fotografías de parte de los heredillos. Y recibimos además un tesoro enorme que son 72 libretas manuscritas de Fernando González. Fernando González toda la vida escribió en libretas y de hecho sus libros son hijos de esas libretas. En ese contexto entonces descubrimos un librito, un pequeño libro, un corto, una corta obra inédita en una de las libretas de 1915, que se llama El payaso interior. No encontramos la obra completa porque él incluso empieza diciendo que ese es el segundo volumen, el primero no existe. ¿Y por qué no existe? Porque Fernando González en su vida debió haber escrito miles de libretas, pero solamente se conservan en 72. Él mismo destruyó muchas. Él mismo hacía fogatas con sus libretas, invitaba a sus hijos, nietos, sobrinos a que lo ayudaran a quemar libretas, de manera que solo se conservan en 72 de ellas. Y en una de ellas, de 1915, encontramos El payaso interior. Héctor Abad Facio Lince, el escritor, era en ese momento el editor. Enea Fit se entusiasmó con este proyecto que se lo propuso un corporado, Ernesto Ochoa Moreno, un periodista y gran investigador de la obra de Fernando González. Y entonces se le propuso a Héctor, pues, publicar El payaso interior. Y él concibió entonces la colección Rescates para el fondo, que en ese momento se llamaba Fondo Editorial Universidad de Afit. Hoy es la editorial de Afit. Y en esa, y las primeras ediciones son las que estamos viendo, El payaso interior, Cuaderno de Materia Prima de F. Gómez y Cartas Aguirre de Gonzalo Arango. Entonces, esta fue la primera publicación de la Corporación Otra Parte. Conea Fit es un librito muy bello, escrito en la misma época en la que Fernando González escribió Pensamientos de un Viejo, su primer libro, publicado en 1916, cuando él tenía 21 años. Y este proyecto abrió entonces la puerta para que creáramos la biblioteca Fernando González. La colección Biblioteca Fernando González. Publicamos entonces el primer título en 2007, fue este, Pensamientos de un Viejo. Porque, bueno, les cuento algo también. Cuando abrimos la casa, los herederos de Fernando González compraron la existencia de libros que todavía tenía la UPB. de las ediciones de la década del 90. ¿Qué pasó en el 90? En el año 95, Fernando González, se celebró el centenario del nacimiento de Fernando González. En ese contexto, la Universidad de Antioquia y la Universidad Pontificia Bolivariana publicaron la mayor parte de la ola de Fernando González. Pero, ya, cuando abrimos la Casa Museo en 2002, la mayor parte de esas ediciones estaban agotadas. De ahí la importancia de empezar nuevamente a reeditar a Fernando González, en este caso ya con la editorial de AFIT. Teníamos ya el libro de la UPB, estaba agotado. Y por eso la decisión fue, esta primera decisión fue, reeditar Pensamientos de un Viejo. Aquí lo que les estoy mostrando son los boletines que preparamos desde la corporación para difundir estas publicaciones. Les leo un breve, este breve parrafito del libro que es muy bello. Dice, Pensamientos de un Viejo. Sí, es preciso fijarse en que el movimiento del espíritu sirve de medida del tiempo. Nerón, por ejemplo, murió a la edad de mil años. Lo que sucede es que realmente, Fernando González, en esa época de Pensamientos de un Viejo, se creía a un viejo. Por eso he dicho yo, se lo digo a los visitantes, que Fernando González nació viejo y murió niño. Porque ya en su última obra, que vamos a ver más adelante, la tragicomedia del Padre Elías y Martín Alabelera, el personaje Padre Elías es como un niño. Entonces, Fernando González nació viejo y murió niño. La segunda edición en la biblioteca de Fernando González fue esta, El remordimiento y Salomé. Son dos libros, es uno solo. ¿Por qué? Fernando González en la década del 30 viajó como cónsul primero a Génova, luego a Marsella en Francia. Allá empezó y allá escribió El remordimiento, que publicó en 1935. Pero al mismo tiempo, es una situación como similar al payaso interior. Al tiempo que escribía Pensamientos de un Viejo, que publicó, escribía El payaso interior, que no publicó. Lo mismo sucedió en este caso. Al tiempo que escribía y publicaba El remordimiento, escribía Salomé, que publicó por entregas, en una revista que tuvo años, un tiempo después, en la revista Antioquia, pero no propiamente apareció como libro. Entonces, para esta edición, además, estas dos obras están bastante relacionadas, al igual que Pensamientos de un Viejo y el payaso interior. Por eso, la decisión fue publicarlas en un solo tomo, porque además se muerde en la cola. Cuando Salomé termina, empata perfectamente con El remordimiento, y cuando El remordimiento termina, empata perfectamente con Salomé. Esta es la historia, entonces, de... Bueno, hay que contar también que la obra de Fernando González tiene un altísimo contenido autobiográfico. Y entonces, los libros, sus libros corresponden a diversas épocas de su vida, y esta es la época que les mencionaba anteriormente, la época de cuando fue cónsul en Marsella, en Francia, y cuenta la historia de sus amores con la toní, la institutrix toní, y con la gata... y los amores de la gata Salomé con el gato negro de Madán Rousseau. Contamos con un prólogo del sacerdote Alberto Restrepo González, sobrino también de Fernando González, y publicamos algunos facsímiles de la época. Procuramos que en los libros haya algunos facsímiles interesantes para los lectores. Sigamos entonces con este recuento de nuestra labor editorial. El siguiente título fue Viaje a pie, un libro importantísimo en la obra de Fernando González. Toda la obra de Fernando González es importante, pero con Viaje a pie inicia ya una época de mucha actividad literaria, que fue esa década del 30. La presentación de este libro estuvo a cargo de Memo Ángel, José Guillermo Ángel, y esta bella ilustración de un joven envigadeño, Daniel Gómez Henao. Todo esto aparece en el libro. El siguiente proyecto editorial fue El Maestro de Escuela, aquí abro un paréntesis. Miren que vamos más o menos, vamos teniendo ahí un orden cronológico. En la obra de Fernando González hay como tres etapas. La etapa de la juventud, que es la etapa de pensamientos de un viejo, del payaso interior. Fernando González, como autor público, 16 libros, pero después de su muerte se han publicado otros, de cartas o artículos periodísticos, y en total la obra de Fernando González son 27 libros. Entonces, las tres etapas son la época de juventud, que va desde 1916 hasta 1919, cuando publica la tesis de grado de la Universidad de Antioquia, el derecho a no obedecer. Ahí hay un brinco de 10 años, en el que empieza con viaje a pie, ahí empieza la década del 30, en la que él publica la mayor parte de su obra. Esa segunda etapa termina con el maestro de escuela en 1941. Este es un libro desgarrador. Fernando González se siente un grande hombre incomprendido. Está agotado de las polémicas, de las críticas, de las polémicas públicas que había tenido con escritores, periodistas, políticos. Entonces, el maestro de escuela entonces termina esta segunda etapa, y ahí hay otro brinco de 18 años hasta el libro de los viajes de las presencias. Entonces, este libro es muy importante también para comprender la obra anterior de Fernando González y luego lo que sigue, que es la última etapa del libro de los viajes de las presencias y en la trágica comedia del Padre Elías y Martina Lavelera. Contamos con el libro, fue presentado por los escritores Ernesto Uchoa Moreno y Luis Fernando Macías Zuluaga, ambos grandes investigadores de Fernando González. Ya había mencionado a Ernesto Uchoa. El siguiente título fue Los Negroides, un libro muy importante en el que Fernando González, aquí hago otro paréntesis, ¿de qué habla Fernando González en su obra? Habla, trata numerosísimos temas, pero yo veo tres grandes grupos de temas en la obra de Fernando González. El primero son las preguntas eternas de la filosofía quién es el ser humano, qué sentido tiene la existencia, qué es el yo. El segundo gran tema en la obra de Fernando González es la preocupación por el ser mestizo latinoamericano, quiénes somos en relación a otras culturas. Dice ahí que nosotros somos como mestizos, es decir, como hijos de Europa, de África, de los indígenas americanos, somos un nuevo pueblo sobre la tierra y por lo tanto tenemos el deber de desarrollar nuestra propia personalidad como pueblo. Ese es más o menos el tema que trata en Los Negroides. Fue presentado por el profesor Efraín Giraldo de la Universidad de AFIT. Seguimos con nociones de izquierdismo. Este es un libro que por el título asusta a muchas personas. Este es también un libro póstumo y es una recopilación de columnas periodísticas que publicó Fernando González entre 1936 y 1937 para apoyar la candidatura liberal de Darío Echandía a la presidencia de la República. Fernando González explica algo muy bello en el libro y dice, propiamente el apoyo no es a Darío Echandía como persona, sino a su programa que se resume en Capital al Servicio de la Cultura. Entonces, este libro que por el título puede asustar mucho a muchas personas, realmente es una hermosa defensa de la importancia de la cultura y de la importancia de poner el capital al servicio del desarrollo cultural. La presentación estuvo a cargo del doctor Gabriel Jair Arango, un destacado gestor y maestro cultural de Antioquia y de Colombia. En este proyecto editorial continuamos con... Bueno, ya empezamos a participar en la fiesta del libro con nuestras ediciones. Y en la fiesta del libro de 2015 presentamos dos títulos. Uno, mi Simón Bolívar, y este que no fue publicado por nosotros, pero obviamente tiene que ver con Fernando González, que se llama Pasajes de Fernando González, que es una recopilación, una compilación comentada de la destacada escritora Carolina Salín. Este es un libro de Lumen, pero quiero enfocarme principalmente en mi Simón Bolívar. ¿Por qué? Porque es el primer libro del proyecto Ediciones Otra Parte, que más tarde vamos a ver con más detalle. O les voy a mostrar ya. Este es el proyecto nuestro. Vamos a ir al proyecto Ediciones Otra Parte. Como ven, es un proyecto incipiente. Apenas hemos publicado seis títulos y un folleto, pero es un proyecto con mucho potencial. El primer libro fue Cuervo. Realmente aquí no jugamos ningún papel editorial. Fue un apoyo... porque el autor es miembro de la corporación y quiso que su libro saliera con el sello de Ediciones Otra Parte. Hubo un apoyo económico para la publicación, pero propiamente no desempeñamos ningún papel como editores. Aquí sí, en Fernando González, El filósofo de la autenticidad, una biografía muy bella, escrita por Javier de Navirón. Publicamos esta edición en 2014. Después publicamos otra, que es esta. La publicamos hace como dos años. Sí, en 2018. Ya con un arduo trabajo editorial de nuestra parte. Pero veníamos hablando de mi Simón Bolívar. Este fue propiamente el primero, Ediciones Otra Parte. Les quiero hablar un poco sobre la historia del logro y sobre la historia de este libro. Espérenme, yo busco una información. Voy a abrir un archivo aquí en el Chrome. Miren, esto tiene una historia muy hermosa. Fernando González, desde su juventud, tuvo la fortuna de ser apoyado por su hermano mayor, Alfonso, que llegó a ser un hombre muy culto y llegó a ser un hombre muy rico. Y entonces Alfonso le ayudó con muchas de las ediciones hasta la década del 40. Gracias a Alfonso, Fernando González publicó, por ejemplo, Viaje a pie en París, publicó otros libros en España. Pero Alfonso murió en la década del 40 o el 50. Y entonces Fernando González, cuando decide publicar nuevamente, en el año 59, después de 18 años de silencio literario, después del maestro de escuela de 1941, lleva el libro a la editorial Bedut. Allá le rechazan el libro por el lenguaje. Él queda muy triste con esa situación. Casualmente o providencialmente conoce ese mismo día a Alberto Aguirre, un joven periodista, abogado, que le propone editar el libro Los Dades o las Presencias, que sale entonces bajo el sello Aguirre, editor, y luego en el año 59. Y luego Fernando González, cuando se propone publicar su último libro, en 1962, ya no busca, ya no tiene, obviamente el apoyo de Alfonso, porque había muerto, tampoco busca el apoyo de Alberto Aguirre, que lo había ayudado en su libro anterior, sino que él mismo decide publicar su libro y le pide al maestro Horacio Longas que le diseñe el logo para su proyecto Ediciones Otraparte. De manera que este logo es el logo con el que se publica La Trágica Comedia, del padre Elías y Martín de la Venera, en 1962. Es obra, como ya lo mencioné, el reconocidísimo artista Horacio Longas, y por esa razón, cuando nosotros quisimos reeditar Mi Simón Bolívar, nos basamos en ese último libro de Fernando González, de manera que este libro, Mi Simón Bolívar, que en el mismo tamaño de La Trágica Comedia, tiene también pasta dura como La Trágica Comedia. La fuente que escogimos es una Garamón que se llama Simonsini Garamón, en homenaje a Simón González, el creador de la corporación, y en homenaje además al título, a Mi Simón Bolívar y obviamente a Bolívar. La ilustración también es de Daniel Gómez Senado, el amigo artista a quien les mencioné anteriormente. Y como ven, utilizamos exactamente el mismo logo, pero ya convertido a curvas, que nos había legado Fernando González en 1962. Entonces, la primera edición, la edición es otra parte, le hace un homenaje a ese último libro de Fernando González, y es nuestro propósito seguir con esa línea editorial. Pero volvamos otra vez a la ruta de estos enlaces que estamos siguiendo. Y vamos aquí, en Mi Simón Bolívar y pasaje de Fernando González, veamos qué pasó en este año de 2016. Llegamos con cuatro libros a la fiesta del libro. Raíces Aldeanas de la Corrupción, otro, este es de Alberto Restrepo González, El Sobrino del Maestro, que como les contaba anteriormente, nos regaló también los derechos de autor. Este es un libro importantísimo, también aparece bajo el sello Ediciones Otra Parte, y digo que es importantísimo porque es una obra bastante curiosa, en la que el autor analiza la historia de Latinoamérica, pero especialmente de Colombia, y propone una tesis muy novedosa, y es que la ciudad no corrompió a la aldea, sino que la aldea corrompió las ciudades colombianas. Entonces, presentamos este nuevo libro, Ediciones Otra Parte, en el 2016, en la fiesta del libro, pero también inauguramos la biblioteca Gonzalo Arango, con el fondo editorial Edafid, y específicamente con este título que se llama Obra Negra, una bellísima recopilación, la primera que le ayudó a hacer con Tamar, la herbelada es En Vida Gonzalo Arango, la primera edición se publicó, Gonzalo Arango todavía no había muerto, se ha evolucionado, la primera edición, y esta es la nuestra, en asocio con la editorial Edafid, y primer título en la colección, con la biblioteca Gonzalo Arango. Presentamos también, última página de Gonzalo Arango, que fue un proyecto con otras universidades, con Edafid, con la Bolivariana, y presentamos este nuevo título en la biblioteca, Fernando González, que es el hermafroidita dormido, así como el remordimiento, son las aventuras de Fernando González, en Marsella, el hermafroidita dormido, son las aventuras de Fernando González, en Génova y en Roma. Cuando Fernando González publicó este libro, fue expulsado del consulado de Marsella por el presidente, de ese entonces, Eduardo Santos, tío abuelo del expresidente Juan Manuel Santos. Hay muchas historias detrás de cada libro, no es posible contarlas todas, por supuesto, estamos haciendo apenas un pequeño resumen, y ya con nuestro logo, ediciones otra parte. Continuemos, vamos a ver qué pasó luego, en la siguiente fiesta del libro presentamos, en 2017 presentamos dos nuevos títulos, Cartas a Simón, en la biblioteca Fernando González, y Sexo y Saxofón, en la biblioteca Gonzalo Arango. Cartas a Simón es eso, Fernando González tuvo una correspondencia con su hijo menor, de quien ya hemos hablado, el ex gobernante, el que llegó a ser gobernante de San Andrés y Providencia, muy amigo además de todo, el contemporáneo, muy amigo de los nadaístas, y otros grandes artistas, como el cultor Obregón, y otros, y son cartas bellísimas, de un padre muy preocupado por el futuro de su hijo, por la educación de su hijo, contiene muchos consejos que le sirven a la juventud de hoy, la correspondencia empezó porque Simón viajó a Estados Unidos a estudiar ingeniería, y gracias a ello pues tenemos estas cartas de un padre muy amoroso, Sexo y Saxofón, la recopilación de esa prosa hermosa de Gonzalo Arango, cuentos y otros textos, esta fue la fiesta del libro, entonces, 2017, y ahí como verán, ya en los siguientes años hemos presentado dos títulos cada año. En 2018 presentamos Memorias de un presidario nadavista de Gonzalo Arango, la historia es que cuando el nadavismo estaba empezando, los nadavistas sabotearon un congreso de escribanos católicos que se estaba haciendo en el Paraninfo, y Gonzalo, aunque no participó directamente, fue arrestado y pasó algunos días en la cárcel, estas son las crónicas entonces de su paso por la cárcel, realmente no fueron tantos días, como se dice en el libro, fueron apenas dos o tres días, de hecho, de la cárcel lo sacó rápidamente, la demora en salir fue porque era un fin de semana, lo sacó de la cárcel Alberto Aguirre, a quien mencioné anteriormente, como el editor del libro de lo que hace sobre las presencias de Fernando González, y publicamos este libro Manifiesto Nadavista en coedición con Sílabo, con la editorial Sílabo, este fue el primer documento, con este documento fue presentado oficialmente el movimiento nadavista en 1958, este manifiesto fue leído por Gonzalo Arango en la plaza de San Ignacio en ese año que menciono, y esta edición tiene una característica especial y es que es una edición facsimilar, es decir, nosotros no editamos el texto, lo que hicimos fue escanear el libro y publicar, escanear el manifiesto y publicarlo tal cual, es decir, lo que aparece en este libro son facsímiles del documento original y se publicó en este año precisamente a raíz del aniversario número 60 del movimiento nadavista. Vamos a ver qué pasó en 2019. No, todavía no llegamos a 2019. En 2018 no alcanzamos a presentar este libro en la fiesta del libro, pero sí lo presentamos en la Casa Museo de otra parte en noviembre, el libro de los veas de las presencias. Este libro además es, ya les conté que lo editó Alberto Aguirre con una casual o con un providencial encuentro que tuvo con Fernando González en otra parte, pero en este libro también participa Gonzalo Arango porque este libro fue escrito en el momento, en el contexto en el que iba surgiendo el nadavismo, en el contexto en el que Gonzalo con otros amigos iba creando el movimiento y fue en la época en la que Gonzalo Arango conoció a Fernando González. De manera que Gonzalo Arango queda también como personaje en el libro. La historia del libro es que el autor Fernando González le roba libretas a su alter ego Lucas de Ochoa para publicarlas y en esas libretas Lucas de Ochoa habla del movimiento nadaísta y de ese joven Gonzalo Arango que lo está creando entonces este libro es muy bello porque en esta obra se unen los caminos de tres personajes que queremos mucho en otra parte que son Fernando González Gonzalo Arango y Alberto Arango. esta es la portada original de 1959 gracias a este proyecto pues Alberto Aguirre se convirtió en editor y brevemente les cuento que después ya con esa experiencia del primer proyecto editorial se animó a a publicar el coronel no tiene quien escriba de García Márquez a García Márquez le habían publicado un libro que había ganado un concurso pero realmente Aguirre fue el primer editor de Gabriel García Márquez y también Aguirre editó años después la obra completa de León de Grave y otros libros muy valiosos. sigamos este recuento con ya aquí estamos en el año pasado 2019 hace un año publicamos en la biblioteca Fernando González la tesis de grado de Fernando González el derecho a no obedecer y el oso y el colibrí de Gonzalo Arango estos dos libros además llegaron enriquecidos es decir por ejemplo con la tesis no publicamos solamente la tesis de Fernando González que que creó una gran polémica en 1919 en ese año la publicación de esta tesis fue un escándalo no le permitieron utilizar el título el derecho a no obedecer por eso él la puso una tesis pero la polémica fue de un tamaño enorme porque participar fue polémica nacional porque participó desde los editoriales de periódicos como el colombiano el tiempo y el espectador se cruzaron duros comentarios se inmiscuyó también la iglesia católica por medio del obispo también entró en la polémica la universidad de Antioquia y entonces quisimos en esta edición hacer como un resumen de lo que sucedió en esa época entonces el libro trae la tesis trae documentos que ilustran esa polémica trae un prólogo de Carlos Arturo Barco del Sati un joven abogado muy talentoso y gran lector de Fernando González y no solamente eso sino que el libro viene acompañado de otros documentos muy interesantes del abogado y el juez que llegó a ser Fernando González en el desarrollo en el transcurso del desarrollo de su carrera profesional entonces es un libro muy interesante especialmente para los abogados Fernando González fue un juez que dio unas sentencias preciosas muy profundas y fue un abogado muy respetado y muy generoso con sus con sus clientes ahí lo vemos realmente ahí no está en su oficina esto es una foto curiosa porque ahí él está dictando una serie de conferencias en Bogotá le quisieron tomar una foto y lo pusieron a posar en un estudio este documento abajo si es real es una publicidad que él mismo publicó en la revista Antioquia dice Fernando González abogado publicio de sucesión sus honorarios no extenderán nunca de 150 por grande que sea la cuantía estudios de títulos de 5 a 20 pesos en todos los asuntos de su profesión trabaja cuidadosamente y muy barato redacción de minutos y alegatos preparación y factura de demandas defensas largos estudios y práctica de psicología patológica oficina frente al café Luis XV carrera Bolívar cerca del parque de Berlín bueno y el oso y el colibrí es también en la década del 50 este poeta Ertuchenko ruso visitó Colombia un gran poeta Gonzalo Arango lo recibió compartió con él viajó con él y a raíz y a raíz de y a raíz pues de esa amistad escribió el libro El oso y el colibrí y en esta nueva edición que publicamos con AFIT no nos limitamos tampoco al texto original sino que enriquecimos la edición con otros documentos muy desconocidos de Fernando González especialmente con artículos de su primera juventud incluso de varios documentos de antes de la creación del movimiento nadista esto fue en 2019 y llegamos hacia 2020 con la presentación de las nuevas ediciones que hicimos recientemente Don Mirócletes y prosas para leer en la silla lectura este libro Don Mirócletes es una dedicatoria muy hermosa se la voy a mostrar está pero veamos primero este afiche en Don Mirócletes Fernando González crea un personaje Manuelito Fernández que es el mismo es otro alter ego fue en esa época en la que él era cónsul en Marsella ahí lo vemos en el balconcito de una de las habitaciones del consulado de Marsella en esa época Fernando González estuvo gravemente enfermo casi muere ahí lo vemos se está recuperando apenas por eso está demacrado y está en levantadora en ese contexto publicado Don Mirócletes todo esto es publicidad de Alfonso el hermano mayor que mencioné al principio que era dice el último esto no lo haría Fernando González por ejemplo poner el último y sensacional libro esto es todo asunto de Alfonso se vendía un peso y detrás de esta fotografía aparece esta nota de doña Margarita dice uno de los balcones de la casa Manuelito Fernández casi muerto bueno entonces el libro les contaba que el libro tiene una dedicatoria muy bella y es que el libro está dedicado a las seis vas de la plaza de Envigado Fernando González amó profundamente a Envigado de hecho cuando estuvo en Roma conoció al Papa y en uno de sus libros de manera muy hermosa dice cuando vi al Papa me pareció más Papa el padre Mejía de Envigado es decir Envigado era una presencia permanente en la vida de Fernando González y esta ceiba fue hecha especialmente para esta para esta edición es una ilustración de María José García Moreno una joven ilustradora quisimos hacerle ese homenaje pues a las ceibas envigadeñas y por eso en el libro aparece la ceiba en las en las solapas prosas para leer en la silla eléctrica este es un fragmento de Gonzalo Arango tenía una columna en la revista Cromos y y aquí hay un enlace para conocer esa presentación que hizo el propio Gonzalo de su nuevo libro en esa época en la revista Cromos bueno hasta ahí vamos en nuestro proyecto editorial pero apenas vamos comenzando todavía falta a ver yo les muestro las labores todavía estos son los 27 libros de Fernando González el propósito es que los 27 estén disponibles nuevamente para los lectores ya como ven hemos avanzado mucho aquí estamos viendo las portadas originales de cada uno de los libros ya hemos avanzado mucho pero todavía faltan bastantes falta correspondencia falta hay falta uno muy importante que es la revista Antioquia falta Santander este documento que aunque es un documento jurídico es muy interesante también el estatuto de valorización bueno y también tenemos una ardua tarea en la labor editorial les voy a mostrar aquí les voy a mostrar un proyecto en el que estamos trabajando espérenme me esperan un momento y busco un enlace aquí este es un proyecto en el que estamos trabajando el sello edición es otra parte y tenemos muchos otros proyectos no ha sido una tarea fácil porque siempre el tema económico dificulta la gestión pero creo que vamos bien este es un libro muy bello escrito por Félix Ángel Vallejo publicado en 1982 Félix Ángel Vallejo en esos últimos años de Fernando González se acercó mucho a él con mucha frecuencia iban a tomar café a Georgia al parque de Envigado caminaban por las quebradas caminaban por los estrojos conversaban Félix Ángel tenía un gran oído después de cada conversación iba a anotar en sus libretas todo lo que le había dicho Fernando González y de ahí surgieron dos libros muy bellos uno que se llama Viajes de un novicio con Lucas de Ochoa publicado en 1960 en vida de Fernando González incluso él escribió el prólogo y este que fue publicado este es más digamos es como un resumen del otro pero también como con unos capítulos ya de ficción del propio Félix Ángel en todo caso es un gran retrato gracias a este libro conocí yo precisamente la obra de Fernando González en 1991 y esto realmente para mí también es como un homenaje y agradecimiento a Félix Ángel por haberme presentado a este personaje tan maravilloso entonces esta es la nueva edición que estamos preparando ya está muy adelantada este año no fue posible publicarla por las dificultades que originó la cuarentena pero esperamos publicarlo tan pronto como sea posible estamos haciendo gestión con la entidad a ver si apoya la publicación no hemos obtenido respuesta pero yo creo que pronto será pues esta esta nueva edición de Ediciones Otra Parte sería el séptimo título pero hay mucho por hacer porque es que no solamente queremos editar a estos autores de los que tenemos derecho de autor sino que queremos editar a otros por ejemplo queremos editar a Efe Gómez y es decir en un proyecto editorial hay tantas posibilidades que apenas estamos empezando a pesar de todo lo que les he mostrado siento que apenas estamos empezando nuestra labor editorial bueno como yo he estado proyectando la página no sé de pronto si haya por ahí algún comentario alguna pregunta o si nos vamos despidiendo de nuestra audiencia bueno por aquí yo que nos saludo Juan Carlos Bolaños está presente y antes Guerra Escobar y Ananduz Zapata no sé si tengan alguna pregunta mientras la piensan de pronto les cuento que también parte de la labor editorial es como les decía al principio nosotros jugamos varios papeles somos editores somos autores en el sentido en el que tenemos los derechos de autor pero también somos promotores de lectura porque desde la agenda cultural de la Casa Museo promovemos una enorme cantidad de autores y obras cada semana prácticamente tenemos la presentación de un libro este es como el historial y entonces la página web se va convirtiendo al mismo tiempo como un referente muy importante de consulta alrededor de muchos de muchísimos autores voy a abrir aquí uno al azar miren abrí José Guillermo Ángel la presentación de su libro Zurich es una letra Aleph tenemos además le voy a mostrar otro porque el proyecto editorial es además virtual miren aquí en la página web tenemos todos están publicados todos los libros de Fernando González y al final de cada uno van a encontrar la opción de descargar el libro en PDF esto es otro proyecto editorial la página web también tenemos la página web de Gonzalo Arango se me va a mostrar por eso de alguna forma también también cuenta como proyecto editorial aquí difundimos a Gonzalo tenemos textos sobre su vida muchos de muchos autores tenemos información bibliográfica tenemos muchos de sus escritos tenemos fotografías este Gonzalo joven por ejemplo entonces todo esto también cuenta como proyecto editorial quiero volver a la página de otra parte para mostrarles otro proyecto este es el van a ver el folleto que les regalamos a los visitantes en la Casa Museo pero que también está disponible en nuestra página web va con el sello ediciones otra parte se llama de la rebeldía al éxtasis es un folleto de de 15 secciones en el que brevemente se cuenta la vida de Fernando González obviamente es un resumen pero creemos que es un resumen bastante útil para quienes no conozcan a Fernando González para quienes empiezan a acercarse a su obra ahí como ven están las diferentes etapas de su vida para quien nací el primer principio esta es la historia de la expulsión del colegio de San Ignacio los panidas su historia de juventud con León de Greif Ricardo Rendón otros artistas intelectuales el derecho a novecer ya en la época de la césita de grado el matrimonio con Margarita Restrepo la hija de Carlos Restrepo del presidente Carlos Restrepo la época de viaje a pie la época de Bolívar de Nicimón Bolívar y de su viaje a Venezuela la época de cuando fue cónsul en Europa y estas fotografías son apenas una muestra también del importantísimo archivo que tenemos en la Casa Museo la época de los negroides la época de la Huerta del Alemán ¿por qué la Huerta del Alemán? porque cuando Fernando González y Oña Margarita construyeron la casa la llamaron la Huerta del Alemán porque ese terreno le había pertenecido a un señor alemán y a su esposa y por eso la casa durante muchos años se llamó la Huerta del Alemán y menos de cinco años antes de la muerte de Fernando González la pusieron otra parte el hoyo de los animales nocturnos que es una época muy difícil en la vida de Fernando González en esa época son esos años que van desde el maestro de escuela hasta el libro de los viajes sobre las presencias y entonces ponemos aquí la foto de Ramiro un hijo que murió de leucemia porque esa muerte se unió a Fernando González en una gran tristeza durante mucho tiempo que él llamó el hoyo de los animales nocturnos pero luego llega la teoría de los viajes de a un Fernando González iluminado alegre había salido de ese hoyo había resucitado por eso el nuevo edificio que ustedes ven en otra parte tiene color y ataúd desenterrado que era el libro el color que quería Fernando González para el libro de los viajes sobre las presencias finalmente está ya la última época en otra parte en la que era visitado permanentemente por este es Alberto Aguirre el editor a quien he mencionado mucho muy joven ahí estaban ordeñando está sosteniendo la olla con la leche detrás está seguramente el mayordomo descalzo en esta última época Fernando González se pasaba las tardes y las mañanas conversando con una enorme cantidad de jóvenes que lo visitaban con mucha frecuencia escritores artistas estudiantes de derecho estudiantes de medicina gente que con el tiempo llegó a ser muy destacada también Gonzalo Arango perdón Fernando González ha ejercido influencia muchísimos personajes de la historia artística de Colombia soy nadie en Dios es el último capítulo de hecho esto fue lo último que escribió Fernando González en sus libretas soy nadie en Dios ahí está ordeñando su vaca miren esa mirada y sonrisa pícara fue un pícaro Fernando González muy profundo pero siempre con mucho humor siempre con alegría su libro mucha gente las personas que no lo han leído piensan que es un cuando se les habla de filosofía piensan que son libros muy aburridores pero no hay tanto hay mucho humor en la obra de Fernando González Fernando González nos pone a reír y nos pone pero el tiempo nos pone a pensar o al revés nos pone a pensar y al tiempo nos pone a reír esta es tal vez la última foto que le tomaron a Fernando González el estudiante de ese entonces Raúl Bernal de arquitectura nos cuenta porque hemos tenido la oportunidad de hablar con él de hecho nos regaló el negativo original y como ven esta es la imagen que usamos en el logo de la corporación otra parte la historia estaban ahí en el jardín conversando y de pronto Fernando González dijo vamos a tomar tinto y se volteó y empezó a caminar hacia la casa y ahí fue cuando el estudiante aprovechó y le tomó esta foto y el último capítulo del folleto lo dedicamos a la caduce de otra parte entonces pero eso es también un pequeño proyecto de nuestro de ediciones otra parte incluyendo asuntos ya tan corporativos como por ejemplo los informes de gestión aunque son informes corporativos procuramos que tengan un alto contenido cultural que no todo sea pues contabilidad y pérdidas entonces ahí hay otra ilustración del amigo Daniel Gómez Henao y miren que lo publicamos con el sello ediciones otra parte procuramos que tenga fotografías que sea amable facsímiles que sea una pequeña como muestra de un reflejo de la labor cultural que hacemos desde la Casa Museo esto es una dedicatoria que nos dejó el poeta Juan Manuel Roca en el libro de visitantes dice otra parte lugar brujo donde podemos pastorear abismos sitio de gratitud a la vida nuestra participación en otros eventos las ediciones en fin vuelvo a la página web y vuelvo aquí a la plataforma voy a ver que agradecen el espacio lo cual me alegra bueno y no sé si no tienen alguna pregunta creo que podemos entonces ir terminando por hoy obviamente con la invitación a la página web con la invitación a la Casa Museo otra parte nuestra página web es otra parte punto org que y principalmente la invitación es a leer a Fernando González uno es imposible explicar la importancia de la obra de un autor hay que sumergirse siempre en la obra del autor entonces la invitación es a que lean a Fernando González a Gonzalo Arango al padre Alberto y a los otros autores a Javier de la Oirón y su bibliografía tan bella y esperamos seguir aportando muchas nuevas ediciones en los años que vienen muchas gracias por su presencia aquí muchas gracias por su atención gracias